Ella dice que me ama, solo llama cuando está sola en casa A veces de la semana, coge con que le da la gana Ya está bien, pero no le gusta que yo duerma en otra cama Baby, juegas conmigo, no te enojes Y yo hago lo mismo, sin título, solamente estoy El relleno de tu sitcom, el capítulo que se llama Baby, soy como un caramelo Mis besos son tu tormento Ya no estoy para el juego, nada más si quieres esto Y puedo serlo, puedo serlo Subtítulos, 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 subtítulos Me cae tu whatsapp, espero que me digas que sí Estoy en cuarentena, no puedo salir Te di todo lo que más querés de mí Juntos sonamos la guitarra de Pink Floyd Bailando en el ring, te conoces Yo no te acuerdo ni siquiera mi voz Yo no te acuerdo ni siquiera mi voz Soy como un caramelo, mis besos son tu tormento Ya no estoy para el juego, nada más si quieres esto Y puedo serlo, puedo serlo Soy como un caramelo, mis besos son tu tormento Ya no estoy para el juego, nada más si quieres esto Y puedo serlo, puedo serlo Sintítulos 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 Gracias por ver el video.